El mes de mayo del año 2020, el Congreso del Estado publicó una serie de reformas a la ley electoral local. Entre esas reformas a esta ley se encuentra esta disposición, Moisés, en el sentido de incorporar a la ley la posibilidad de que las personas que se postulan a la presidencia municipal también puedan postularse a ocupar una regiduría en la planilla que se esté postulando. Esto bajo el argumento de que estas personas cuentan con cierto acompañamiento, cierto apoyo por parte de la ciudadanía.